Con la mente entristecida de noche y de día Un recuerdo, la agonía, un recuerdo Cuando me decías, hoy solo háblame de amor Que mañana será otro día Con la mente entristecida de noche y de día Un recuerdo, la agonía, un recuerdo Cuando me decías, hoy solo háblame de amor Que mañana será otro día Se me hace difícil olvidar tu amor Se me abre la mente Hoy se me parte el corazón en dos Porque tú te has marchado y mi vida ha cambiado Más no veo el motivo porque me has abandonado Yo que tanto te he amado, yo que tanto te he valorado Tú siempre serás mi tesoro más preciado Aunque te hayas ido de mi lado Yo siento en mi vida que tú nunca me has dejado Con la mente entristecida de noche y de día Un recuerdo, la agonía, un recuerdo Cuando me decías, hoy solo háblame de amor Que mañana será otro día Con la mente entristecida de noche y de día Un recuerdo, la agonía, un recuerdo Cuando me decías, hoy solo háblame de amor Que mañana será otro día Aunque estoy muy triste por esa causa mía Yo siempre sentiré que tú estás conmigo de noche y de día Aunque estoy muy triste por esta causa mía Yo siempre sentiré que tú estás conmigo de noche y de día De noche y de día De noche a la iglesia Tantando esta pues Con la mente entristecida de noche y de día Un recuerdo, la agonía, un recuerdo Cuando me decías, hoy solo háblame de amor Que mañana será otro día Con la mente entristecida de noche y de día Un recuerdo, la agonía, un recuerdo Cuando me decías, hoy solo háblame de amor Que mañana será otro día Amiga mía, sin ti me siento solo De noche y de día Es una agonía, que siempre la armadilla Que sin ti me estás sufriendo en la cárcel de la vida Son cuatro esquinas que no tienen salida Y por mi causa, en esa cárcel vivo Hoy estoy sintiendo lo que antes no sentía Solo estoy gastando todas mis energías Por favor, golpe ya Y salvame la vida Mi corazón se está muriendo En llamas se está ardiendo Estoy entristeciendo Mala tristeza que hoy estoy sintiendo Entonces ya me hace daño Cuando te extraño Amor, vuelve ya Y olvidemos el pasado Yo sé Que yo me equivoqué No me dejes aquí solo Yo sin ti me moriré Por nada me abandonaste Que tristeza me da Claro que yo no te he olvidado Y no te olvidaré jamás Con la mente tristeza Con la mente tristeza Con la mente tristeza De noche y de día Un recuerdo La agonía Un recuerdo Cuando me decías Hoy solo háblame De amor Que mañana Será otro día, con la mente en tu suicida De noche y de día, un recuerdo de la agonía Un recuerdo cuando me decías Hoy solo háblame de amor Que mañana será otro día Con la mente en tu suicida De noche y de día Un recuerdo de la agonía Un recuerdo cuando me decías Hoy solo háblame de amor Que mañana será otro día H-D-Yan, Navi-Craft Navi-Craft H-D-Yan Universal Sound La compañía Ravel, esto es Ravel Desde Colombia Para todo el mundo Para todo el mundo Con la mente en tu suicida De noche y de día Un recuerdo de la agonía Un recuerdo cuando me decías Hoy Hoy Solo háblame de amor Que mañana será otro día Que mañana será otro día Que mañana será otro día Mi amor Es decir Es decir Que mañana será otro día Un recuerdo del mundo El recuerdo de la pleta Mira La regula La regula